¿Quién es lo que hiciste? ¿Con la música? ¿Con tu voz? ¿Con tu dolor? Una vestirina ¿Con la mano de mi flechón? ¿Con la ofrenda? De la parte triste ¿Qué me fuiste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Con la comida? ¿Qué es lo que hiciste? En un lado, en un libro blanco, solo sé que te marchas, en el bosque, perdiste un amor. En un recuerdo, en un calvario, en la cruz de tu partida, como un hielo de mi vida, y tu amor. En un recuerdo, en un calvario, en la cruz de tu partida, como un hielo de mi vida, y tu amor. ¡Ale, Lidia! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Otro!